Continuamos, ahora sí, Catalina Aleiba con lo que ocurre en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, en Cochó puntualmente con el socavón en Euromarina 2. Sí, por supuesto, la contingencia es lo que nos manda. Como yo les decía hace algunos minutos, a eso de las 10 de la mañana y durante unos 40, 45 minutos, estuvimos bien preocupados por la situación de este socavón en el edificio Euromarina 2 porque llovió de una manera muy, muy intensa, copiosamente, durante esos 40 minutos, 45 minutos en este sector de Cochó, justamente en la costa de la playa de Cochó, lo notamos también por la fuerza del viento y a esta hora también cómo se intensifican las marejadas. La verdad es que la lluvia es intensa a ratos, pero la verdad es que a esa hora, a las 10 de la mañana, notamos un pulso bien importante, incluso, logramos captar, yo sé que está la cámara también que está 24 horas mostrando el sector del socavón, logramos ver a expertos seguramente que deben ser o del Servio o también de Senagio Min, asomándose incluso ahí en la terraza, observando y mirando, hay cuatro personas a esta hora, también logro visualizar desde el borde costero, que está observando también el comportamiento del socavón, ya que es sumamente importante porque en esos pulsos que tuvimos durante esta jornada, como yo les contaba a las 10 de la mañana, es muy similar a lo que tuvimos durante dos horas, sí hay que decirle, y una cantidad de agua mucho mayor, a eso de las 8, 10 de la noche del sábado pasado, madrugada también del día domingo, cuando se generó justamente este socavón. Entonces, por eso era bien importante, la verdad, estar atentos a cada minuto que podamos ir observando de esta emergencia. Desde acá lo que veo es que nos sale, Cristian, un chorro potente de agua desde el mismo colector, que es este tubo como coarrugado, que tiene como este cimiento cuadrado a su alrededor y que quedó cortado, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que estamos notando de que la obra de mitigación que se hizo, que es bombear el agua desde la calle prácticamente donde se hizo una piscina artificial, está funcionando, pero estos pulsos intensos de lluvia son los que nos preocupan. Ahí ustedes ven como nuevamente llega gente, o sea, el monitoreo la verdad es que se está haciendo es constante, o sea, se sabe que ahí puede ocurrir una emergencia, incluso en el sector de los estacionamientos del edificio Eurovista se tomó la decisión de no limpiar, porque ustedes saben que cayeron toneladas y toneladas de la misma arena, ¿no es cierto?, de esta duna que se desprendió la madrugada del domingo, y decidieron no limpiar ninguno de los tres pisos subterráneos de los estacionamientos que se vieron anegados, porque pensaban, ¿no es cierto?, de que estas lluvias lo que podían ocasionar era un nuevo derrumbe de este sector de la duna. Hasta el momento la situación ha estado controlada, pero podemos decir que la tensión se vive en minuto a minuto, porque la lluvia, la verdad es que ha sido, yo lo conversaba hace un rato también con Chantal y con Gianfranco, ha sido incesante, o sea, no ha parado desde que comenzó a llover durante la madrugada, pero a diferencia de lo que yo sentí durante, hace algunos minutos atrás, tuvimos un pulso muy muy intenso de lluvia, y por eso es que de inmediato vimos, como los expertos comenzaron a observar algún comportamiento en el socavón, te escucho Cristian. Sí, Gianfranco por acá, de hecho, lo mismo, tal lo que tú estás diciendo, se refleja en la estación meteorológica, claro, no tenemos una estación meteorológica ahí en el edificio, pero la más cercana es la de Concon, el aeropuerto, el aeródromo de Torquemada, y justamente, para que tú sepas, a las 10 de la mañana, había una precipitación, hubo una baja importante a esa hora, por lo tanto, a las 10 de la mañana, teníamos una precipitación X, y a las 11 de la mañana, subió 7 milímetros, es decir, en una hora, hubo un pulso de 7 milímetros, que ya es un pulso importante, un pulso, claro, un pulso moderado, no se compara con el pulso del sábado, que en 4 horas cayeron más de 50, y dejaron casi 12, 14 por hora, pero igualmente, como tú dices, si esa condición hubiese seguido, menos mal que bajó la intensidad, claramente podría haber sido complicado, sumado a viento, que ya bordea los 60 kilómetros por hora, justamente en ese sector, y las marejadas, que claro, ya se están notando que han aumentado, ¿por qué? Porque se acerca también la hora de pleamar. Claro, eso te iba a preguntar también en Gianfranco, a propósito de la imagen que teníamos, o cuando iniciamos este despacho, las marejadas, olas de hasta 7 metros, así, así de intensa. Claro, porque son marejadas anormales, son marejadas anormales por un centro de baja presión muy intenso y muy extenso, y por eso también hace que en algunos sectores, las marejadas no solamente vengan del suroeste, que son las típicas de nuestro país, sino que también vengan del noroeste, y ahí golpea a las bahías de manera distinta, las bahías que miran como hacia el norte, las golpea más que las que miran hacia el sur, dependiendo, obviamente, de la dirección. Y, como te decía, por ejemplo, la estación de Punta Ángeles, que en general siempre marca más, pero no por eso, obviamente, la vamos a disminuir, ayer llegó a los 90 kilómetros por hora, y hoy día ha estado cerca de los 70 kilómetros por hora, y Torquemada, que es un poquito la más cercana al sector donde está la cata, que queda arriba en el camino internacional, donde está el futuro aeropuerto de Viña del Mar, ahí ya ha bordeado los 60. Y a eso hay que estar muy atento a lo que estamos viendo ahora, porque ya es sobre las 2 de la tarde, se acerca la hora de plena mar, que es la hora que el océano está más arriba, por un tema de polos magnéticos, de fases de la luna y todo eso, y ahí claramente se vuelve un poquito más peligrosa la marejada, porque aumentamos el nivel donde se encuentra el océano. Bien, Cata, muchísimas gracias por el informe. Bueno, nos vamos a quedar muy atentos. Sí, por supuesto, vamos a estar informando cualquier cosa desde acá, desde Cochoa. Muchas gracias, Cata, por todo el trabajo.